Estamos en un lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo no se hace esperar Te miro Y me miras amor Te pregunto que piensas Y me dices que en ti y en ti Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo Mirándome a los ojos Una mirada entregada Un tiempo sin tiempo De un semblante hermoso Y me dices He pensado mucho en ti He soñado tanto aquí Que no imaginé Que va a ser así La entrega de mi amor Hacia ti Estamos en un lugar prohibido Que busca de experimentar Que busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Que el tiempo no se hace esperar Que el tiempo no se hace esperar Te miro Y me miras amor Te pregunto que piensas Y me dices que en ti y en ti Veo que te sueltas Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo Mirándome a los ojos Una mirada entregada Un tiempo sin tiempo De un semblante hermoso Y me dices Y me dices He pensado mucho en ti He soñado tanto aquí Que no imaginé Que va a ser así La entrega de mi amor Hacia ti Estoy recorriendo tu cuerpo Tu mirada fija en mi Tu cuerpo se están consumiendo Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente Cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando Tu cuerpo de mujer Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas Que brotarán del amor Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas Que nacerán del amor Estoy recorriendo tu cuerpo Tu mirada fija en mi Y sus cuerpos se están consumiendo Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente Cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando Tu cuerpo de mujer Besar tu piel Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas Que brotarán del dolor Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas Que nacerán del amor No sé cómo empezó todo Pues hoy te amo Después de un gran sufrimiento Vino tu amor No sé lo que es el tormento Venido de sentimiento Y ahora se regocija Mi corazón Todo esto se fue escribiendo Día con día Tal vez hay la hipocresía De un gran amor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción No sé cómo empezó todo Más hoy te amo Más hoy te amo Después de un gran sufrimiento Vino mi amor Yo sé lo que es el tormento Venido de sentimiento Y ahora se regocija Mi corazón Todo esto se fue escribiendo Día con día Tal vez hay la hipocresía De un gran amor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción Más hoy te doy las gracias Más hoy te doy las gracias Más hoy te doy las gracias